Hola a todos y a todas bienvenidos, como siempre os digo, un día más al canal. Mi nombre es Trini, por si me ves por primera vez. Bueno, pues hoy otro vídeo de pelos. El anterior fue que qué productos utilizo para, bueno, pues para nutrirlo, para lavarlo, en fin, todo eso. Y este es simplemente para ver cómo me lo peino. No lo hice todo junto porque pienso que se iba a hacer muy largo, ¿no? Entonces este es solamente pues para ver cómo me lo peino. Bueno, me lo habéis pedido bastantes, yo ya he comentado más de una vez que tengo el pelo rizado, bueno, entre ondulado o rizado, ¿no? Y en verano lo suelo llevar así muchas veces o recogido y tal, pues bueno, pues para ir a la piscina y tal, no voy a estar todos los días estirándome, no. Pero bueno, en invierno es cierto que casi nunca lo llevo rizado, prácticamente nunca. Y bueno, pues no me voy a extender mucho más, os voy a dejar con una serie de vídeos de clips para que lo veáis. Esto, bueno, parece ser, parece, ¿no? Parece muy trabajoso, muy lento y tal, pero realmente yo llevo muchísimos años haciéndomelo y nada, es cuestión de 20-30 minutillos en todo, ¿no? En todo el proceso, o sea que, bueno, pues... Si no tenéis la suerte de tener el pelo liso, finito, domable, que no es mi caso, yo ya me gustaría, ¿no? Tenerlo más lisito, más domable. Esto que hay gente que se lava el pelo, se le seca el aire y se le queda fenomenal. No es mi caso, para nada, para nada. Yo tengo el pelo bastante grueso, seco, y bueno, es verdad que me lo estiro con facilidad, pero, en fin, pues no me gusta nada, ¿no? Igual que a la mayoría, pues no nos gusta, lo nuestro no nos gusta nunca, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay, no podemos cambiarlo. Bueno, pues ahora sí que sí, os dejo ya con las imágenes y nada, cualquier comentario, cualquier cosita que me queráis decir o comentar, cualquier cosa, pues abajo me lo podéis decir, ¿de acuerdo? Como siempre, si siempre os digo lo mismo. Y nada, que os dejo aquí, que espero que os guste el vídeo, que os entretenga y, bueno, pues ya me diréis, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Bueno, bueno, pues vamos a comenzar. Me he lavado hace un ratito el pelo, se me ha secado un pelín, un pelín, ¿eh? Porque he ido así con el pelo suelto. ¿Veis? No es que tenga un rizo muy, muy gordo, pero bueno, pues sobre todo por aquí abajo se me hace así algún rizo y tal, ¿no? Y esto a mí, pues no me gusta nada, porque tengo, bueno, pues el pelo, ya lo he comentado, muy grueso, mucha cantidad de pelo, me coge mucho volumen, y no me gusta nada. Pero bueno, supongo que a nadie nos gusta, ¿no? Lo que tenemos. Utilizo este protector, no lo enseñé porque hubo una suscriptora que me lo comentó, no lo enseñé en el vídeo anterior de mis productos para el pelo, puesto que es para peinarlo. Entonces digo, bueno, lo enseño en el próximo. Es este, hace poquito que me lo compré, el de L'Oreal, el NET, de momento me está gustando, lo he utilizado solo tres o cuatro veces, porque yo tenía este, el de Mercadona, el Stylius. Y este, pues también lo he utilizado, pero no me gusta nada, a comparación de este, este no me gusta. Pongo un poquito, no mucho, ¿eh? Un poco, así por todo. Bueno, cuando ya me he puesto así un poquito por todo, pues nada, lo seco, bueno, ya me lo he desenredado, yo me lo desenredo con este peine. Este es de abón, de, bueno, hace un montón de años, ni recuerdo cuando lo compré. Bueno, ya veis, todas las púas, me ha salido súper bueno. Ya me lo he desenredado antes. A mí la verdad que no se me enreda mucho, a pesar de, bueno, un poquito, pero no, no se me enreda mucho, no tengo problemas de enredos. Pero ya digo que lo tengo muy seco, muy grueso, y me encantaría tenerlo de otra forma, pero cada uno lo tenemos, pues de una manera. Lo seco, yo tengo este secador, no os puedo decir la marca, porque veis que está borrada. También hace como 12, 14 años que lo tengo, más o menos. Lo compré, me costó muy caro, no sé si alrededor de entre 60 y pico, 70 y pico euros, por ahí. Lo compré en una tienda de productos de peluquería, me ha salido muy bueno, estoy muy contenta, pero no os puedo decir ni la potencia, porque venía aquí y también está borrado, ni la marca. No os puedo decir. Me lo seco, tal cual. Bueno, pues ya tengo el pelo completamente seco, yo por ejemplo, sobre todo en verano, que voy más a la piscina y todo esto. Si yo me pongo espuma, una buena espuma de rizo, y me hago un difusor, se me queda más rizadito, pero este es mi pelo tal cual. Sobran las palabras, ya lo veis. Bueno, pues yo ahora me lo recojo, bueno, pues con una goma, una pinza, me he sacado una goma. Yo, claro, esto no tardo tanto, pero bueno, es verdad que tiene su trabajo. Yo me lo recojo, y bueno, me dejo un trozo aquí atrás. Me lo recojo aquí, así arriba, fijaos que pinta, eh, más estupenda. Bueno, pues ahora con el cepillo, tengo, bueno, pues dos, voy alternando, este y este, me doy así con, un poco con los dos, ¿vale? Comienzo por este de madera, me gusta más como el estirado. Comienzo por la patria. bueno pues ya está yo me lo hago así liso no le doy ninguna forma me lo hago así liso tal cual yo la verdad que claro llevo tantos años haciéndome lo que voy rápido pero reconozco que tiene su trabajo y que a veces pues da pereza porque bueno pues a mi muchísimas veces me da pereza ahora me vuelvo a bajar otra capa gordita yo lo que son las particiones veis las hago bien gorditas que en si bueno pues nada en un cuarto de hora, veinte minutos lo tengo hecho porque como lo tengo seco es solamente pues bueno ir estirándolo bueno pues ya tengo todo lo que es prácticamente toda la cabeza lisa, me queda vamos, la cabeza lisa no, el pelo liso, me queda pues toda la parte esta de aquí arriba cojo la parte de bueno, un buen mechón de atrás, un buen mechón fijaos, gordito y esto lo recojo pues así, en una pincita y nada, bueno, pues continuo con esta parte de atrás la cojo así en un par de veces me la cepillo primero ahora bueno, ya cuando solo me queda lo que es la parte esta de arriba, pues me lo recojo todo así atrás en una coleta y me, bueno, pues me voy soltando mechones también, vale voy apartando el resto del pelo para que no me moleste cuando nada, me queda este mechoncito de aquí pues me lo recojo el resto con la goma me lo recojo con goma no me la aprieto mucho porque me queda menos marca que si me lo hago con pinza y ahora pues bueno esto me lo peino me lo hago para lante para lante bueno, en este punto pues me lo suelto todo está completamente liso pero aún así yo con esto que es un esqueleto se llama así lo acabo de pinzar, vale bueno, pues ya lo tenemos liso a veces me lo dejo así tal cual liso si yo por ejemplo ahora quisiera dejarlo así tal cual liso pues me pasaría la plancha pues bueno, pues así para abajo normal por todo el pelo pero sin cogerme mechones yo lo, bueno, lo hago así un poco por encima y ya está mi plancha es una roventa elite bueno de hace también bastantes años no sé el precio no sé si fueron 50, 50 y pico por ahí más o menos una plancha muy normalita si lo quiero liso me paso así un poquito la plancha por todo y ya está y así tal cual lo dejo después pues me pondría un serum cualquier aceite de los que ya os enseñé en el vídeo anterior de los que tengo y bueno pues lo dejaría un poco así a mi aire que quiero unas onditas como a veces me habéis visto así el pelo un poquito más informal y tal bueno pues muy sencillo yo sin hacerme particiones ni nada voy cogiendo mechones empiezo por la parte de atrás y me las voy haciendo así me lo dejo así sin tocármelo ah por cierto la plancha yo la pongo a 200 grados y me dejo así el tirabuzón bueno el tirabuzón yo lo hago muy suave no me gusta muy marcado y voy cogiendo mechones veis que lo dejo así como muy informal cojo alguno así de dentro esto se hace rápido no penséis que se tarda mucho veis como va quedando de la parte de atrás pues también me voy haciendo así algunos el flequillo el flequillo el flequillo os voy a hacer bueno una parte pues para no estar tanto rato voy a hacer las dos pero bueno me hago las dos partes iguales el flequillo bueno pues el flequillo no me gusta muy así muy rizado ni nada entonces yo lo que hago es darle un poquito de forma así para el lado así un poco de forma así para el lado y bueno cuando están frías las mechas pues me las voy deshaciendo así un poco así que me quede un poco informal esto bueno a veces me lo marco más otras veces menos bueno y parece que me ha quedado ahí un pelín más marcado que otras veces pero bueno que veo que hay mucha diferencia así de liso a marcado bueno pues me cojo una de aquí abajo y me la marco un poquito no mucho solamente un pelín ¿veis? solamente un poquito lo junto con lo otro y ya pues bueno queda así un poco como más informal y el flequillo pues vuelvo a decir así como para el lado bueno pues ya lo tengo todo ¿veis? que bueno pues que lo tengo así como muy muy informal a mí no me gusta muy peinado ¿eh? no para nada hoy me voy a poner de este ya os lo enseñé nada pongo un poquito no mucho ¿eh? un poquito me lo reparto así bien lo caliento un poquito me lo pongo pues de medios a puntas que llegue bien lo que es a la punta y bueno pues así quedaría más o menos ¿eh? no siempre queda igual por supuesto pero bueno normalmente el primer día me lo dejo así tal cual ¿no? si el segundo día pues quiero ya que me aguante un pelín más y tal me pongo un poquito de lacas pero nada ¿eh? un poco de lacas y de lejos y bueno me hago así un poco ¿no? para que se quede la punta así pues más bueno más juvenil más fresca ¿no? y bueno pues así es como me lo arreglo ya veis que tampoco tiene mucho misterio tiene trabajillo ¿no? pues claro yo hablo de mí ¿eh? de lo que yo me hago que esto por supuesto que cada una tenemos nuestros truquillos y nos lo hacemos a nuestra manera ¿no? yo al tenerlo tengo mucho pelo grueso seco mucho volumen más bien rizado y no me gusta entonces pues nada lo seco absolutamente todo después con los cepillos del secador me lo estiro bien liso que bueno pues rapidillo ¿eh? sin ahí pararse demasiado y luego bueno pues las puntas ya habéis visto que no me hago particiones es una cosa así muy rapidita y bueno pues así es como me lo arreglo ahora ya me voy a vestir me voy a maquillar así un pelín más y tal y me voy espero que os haya gustado el vídeo que bueno sobre todo para todas aquellas personas que me lo habéis pedido pues bueno que os haya gustado y entretenido como siempre y bueno pues ya me diréis ¿vale? abajo en comentarios chao os dejo hasta otro próximo vídeo y gracias por estar ahí siempre chao